Tenemos algo en especial Que hacemos mucho el mal Pero hay que pensar Me cago en la leche Entonces nos damos cuenta De que no solo son locuras Vamos a petarla con nuestra serie de una vez por todas Porque somos técnicos Del minecraft técnico y del troll Así que esta será una serie muy original Porque somos técnicos Del minecraft 1.15 Aunque siempre haremos el control Y os lo pasaréis muy bien ¡Esta no es toda! ¡Esta no es toda! ¡Suscríbete! 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 Y pues si quiero ya meterle más cosas Ya le voy metiendo aquí más cositas como podéis ver A su vez que aquí tenemos un montón de juegos Para elegir, por ejemplo, ART Le damos aquí a continuar Y esto es muy importante porque si ponéis el código VIGOS Obtendréis un 60% De descuento De 12 dólares, pasamos a 4,80 Es una barbaridad, es una barbaridad Aprovechar, aprovechar y jugar con vuestros amigos Al Minecraft o a cualquier otro juego El chapitín, donde el razonzuelo Tiene aquí pues un caballo de diamante Luego aquí dentro Tiene como un confesionario Donde aquí te confiesas Tus pecados, cosa que Genetics se pasa de aquí Media serie Tío, ¿quién me llama? ¿Quién me llama? ¿Quién me llama? Pero, pero, pero escúchame Lo que te ha hecho Zuniaco viene súper bien porque te puedes hacer como Una subida aquí tú épica, hacer plantas Y subirte con esto, esto es un guapo Y luego arriba del todo te haces una Casa súper guapa Bueno, eso era un resumen de todas las casitas de técnicos Ahora, desentramos, a ver Fuera broma, necesitamos empezar a hacer una zona de pociones Eh, empezar a hacer una zona para futuras granjas Eh, conseguir obsidiana y diamante Y conseguir blazes Blazes Entonces, te vienes conmigo, me acompañas al viaje al nether Porque así juntos vamos mejor, ¿no? ¿O qué? O va Eh... No tienes miedo Eres un marita ¿Qué le digo? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo? 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 Tienes miedo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? De un flechamo te he matao No, no, no No te vuela Estás intentando matar Has picado el bloque de abajo mía Vamos, como si controlara que abajo hay lava Estoy en poca vida No, no, no No Estoy viendo ahí los pantalones Que se me han quedado Ese grito de mariposa ¿Qué cojones? ¿Porque hay dos portales aquí? No Escoge el portal correcto Ya tengo título de vídeo Escoge el portal correcto Aparecerá esa invención De Willyrex Hostia que me muero Bueno F Yo me muero Salte, salte del servidor Enetix tío Te quería conseguir Blaze Me acabas de joder todo el vídeo Es que lo hice con esa intención De que te pagaran a mi Pero por alguna extraña razón Mátalo, mátalo Se le ha puesto otro Estos negros hay que ir robándome las cosas Es que para que te puedes disparar a un zombie pigma Me acabas de joder toda la visión del vídeo Que va Si chomeo Quiero conseguir el Idras tío Quiero conseguir Blaze Power de este Para pociones Lo estoy intentando pero no puedo Mira Si es que Esto es la experiencia Ya, ya, ya Si es que no paran No aparecen más ¡Jo! ¡Ay! Que me ha matado No hay problema ¡Vuelvo! ¡Hola! Genetix ¡Hola! Retrasado ¿Me has llamado gilipollas? Que esto es poca Me voy a esperar por lo Wisen Es que te he dicho que te alejadas Yo he tomado mucha comida DADLE MUCHOS LIKES 40 LIKES Para otro vídeo DE TECNICOS ¡es Stars! ¡Gol! Música Х Música Música Adiós.